En gerontología se habla de fragilidad en el adulto mayor en una instancia que es cuando empieza a perder autonomía, digamos, ¿no? Es decir, cuando una persona mayor por allí, o a raíz de un hecho concreto, que puede ser una caída, o puede ser un deterioro cognitivo, o puede ser un estado emocional, de soledad, o aislamiento social, bueno, empieza a pasar algo que se llama esto, fragilidad. Esa fragilidad implica pérdidas de autonomía, como decíamos, sin mayor dependencia, mayor infraestructura de cuidados, más allá la ayuda, desde andador o artículos ortopédicos, o si se da ruedas, hasta un cuidador, alguien que lo asista para ir al baño, bueno, empiezan a perder estas autonomías y obviamente eso perjudica enormemente su propia calidad de vida y también la calidad de vida de su entorno, de su familia, en general cuando un adulto mayor empieza a tener esta fragilidad, entra como una espiral que, bueno, que va haciendo su vida cada vez más, su calidad de vida menos provechosa, y bueno, eso tiene muchos impactos, incluso mayores. Lo que nosotros hicimos, lo que nosotros desarrollamos en España, fue un algoritmo, un modelo matemático, que permite a partir de una serie de preguntas, unas 40 preguntas más o menos, predecir con un 75% de acierto, si una persona va a tener algún tipo de fragilidad en 4 años, ¿sí? ¿Cómo lo construimos ese algoritmo? ¿De dónde salió? Bueno, agarramos una enorme base de datos de información de adultos mayores inglesa, que se llama ELSA, que tiene 20 años de información de cada uno de esos pacientes, y probamos un modelo matemático viendo cuáles eran las cosas que lo fueron afectando, y construimos este modelo, en donde sabemos con algún grado de certeza importante que una persona va a tener algún problema. Entonces, a partir de ese entonces, le damos algunos consejos para tratar de prolongar esa pérdida de autonomía lo más que se pueda. Pongo un caso, ejemplo, sonso para que se entienda, pero para que sea fácil de comprender. Hay gente que empieza a percibir que tiene problemas de equilibrio, o que tiene problemas en sus piernas, de fragilidad, de musculatura, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona tiene una probabilidad muy grande de caerse, por ejemplo, en la calle, o en su casa, etcétera, y tener una fractura de cadera, algún tipo de hecho que realmente condicione su vida a futuro. Bueno, sabiendo eso, es decir, advirtiendo que hay algunos síntomas que se empiezan a vislumbrar antes, lo que hacemos es trabajar precisamente, o proponerle a la persona a trabajar en esos aspectos, a los efectos de prolongar lo más que se pueda esa pérdida de autonomía. Fernando, yo me quedé muy interesada en lo que estás contando, y me imagino, ¿no? Empezar a sentir algunos síntomas, quizás, esto no es que me va a curar, sino me va a dar una mejor calidad de vida, quizás, o retrasar los efectos. Pero, ¿cómo hace la persona que hoy ya empieza a sentir algunos síntomas? ¿Esto lo tienen en el médico? ¿Quién le proporciona justamente estos datos? ¿Cómo es? Bueno, es muy buena pregunta. Te cuento. Nosotros vamos a empezar ahora una prueba piloto con un municipio, el municipio de Reconquista, en el norte de Santa Fe, porque la idea es justamente que, a ver, ¿cómo funciona la aplicación? Se crea una cuenta, se llena el formulario, y a partir de que se llena el formulario, el algoritmo hace la predicción, y sobre la base de esas respuestas, envíe un informe a la persona con consejos validados científicamente sobre cómo prolongar o cómo trabajar eso. Pero no solo eso, sino que, además, etiquetamos a los pacientes con los aspectos, entre comillas, que debería trabajar a futuro, y trabajamos con efectores, como en este caso les estoy contando el municipio de Reconquista, para que puedan hacer el acompañamiento de los adultos mayores. Esta primera prueba, que vamos a comenzarla pronto en las próximas semanas, la idea es que nos sirva de base para pensar otras pruebas con otros municipios, con otras provincias, con otros lugares, con otros efectores privados incluso, o efectores de salud, como obras sociales, que nos permitan trabajar esto con ellos, digamos. Nosotros creemos que es muy importante, no solo decirle al adulto mayor que puede tener fragilidad, no solo decirle qué cosas debería trabajar para que no la tenga, o para que la postregue lo más que pueda, sino que, además, haya un actor que lo acompañe, y que pueda pensar ideas, alternativas, esto que hablamos de, no sé, del tema de las caídas de la calle. Bueno, un municipio que sepa, la gente que tiene problemas de musculatura de las piernas, capaz que podría ser activa de ejercitación, por ejemplo, ¿no? O trabajar con un kinesiólogo, o trabajar con ejercicios de equilibrio, con un terapeuta ocupacional. Bueno, hay muchas cosas que se pueden pensar y que se pueden trabajar en esa línea. Como decías vos, curar, no se trata de curar, porque obviamente hay condiciones que tienen que ver con la misma evolución de la vejez, digamos, son inevitables. Lo que sí se pueden hacer es prolongar y postergar. Hoy se habla mucho en el mundo del envejecimiento activo. ¿Qué es el envejecimiento activo? Esto, digamos, no dejarse caer, sino acompañar ese proceso que es el envejecimiento de una forma activa, tratando de que la calidad de vida se sostenga en la mayor cantidad de tiempo posible, que la persona tenga mayor cantidad de autonomía. Nosotros sabemos que la autonomía después afecta un montón de otras áreas. Por ejemplo, la persona que no se puede mover y deja de ir a los cumpleaños familiares, deja de oler a sus amigos, empieza a sentirse más solo, empieza a sentirse más triste. Bueno, empiezan a pasar un montón de otras cosas que son las que deterioran la calidad de vida de la persona y que hacen que por ahí los últimos años de vida alguna persona que tiene algún tipo de hecho como este sean muy dolorosos para ella, para su familia, muy exigente en muchos sentidos. Y bueno, lo que tratamos de hacer con esta aplicación justamente es tratar de prolongar lo más que se puede esa autonomía.